hola bienvenidos al canal hoy les traigo cómo crear tu baby megaloceros como siempre conseguir a la hembra y al macho y habilitamos vigilancia habilitamos vigilancia y le damos a la u como siempre no ven ahí va el progreso de apareamiento ya saben hay que darle constantemente la u para que no se muevan si se separan demasiado la barra de apareamiento desaparece vamos a hacer un pequeño corte y cuando esté a punto de quedar embarazada nos vemos bueno chicos estamos de vuelta como ven está a punto de quedar embarazada y ahí la tenemos una megaloceros embarazada vamos a ver cómo va la barrita ahí está la barrita gestación va bastante rápido como siempre les digo yo lo tengo aumentado no recuerdo por cuánto pero por bastante vamos a esperar un momento a que nazca nuestro bebé megaloceros también hay que recordarles que siempre hay que mantener bien alimentada a la hembra siempre con el comedero ahí lo tenemos un par de megaloceros nos salieron dos hembra y macho por lo visto vamos a darle la mitad a uno y la mitad al otro ahí los tenemos dos de que un par de gemelos megaloceros y qué lindos claro esa cornamenta del macho es más grande que su cabeza vamos a ver ahí los tenemos vamos a ver las estadísticas a ver si son iguales si son iguales vamos a ver el peso tiene que llegar a 43.1 y como vemos ya tiene 49 50 ya son dos juvenil les quitamos la comida porque ya pueden alimentarse del comedero devolvemos la comida a su lugar ahí está bien síganme síganme vengan eso es vengan para acá ahí está le damos a araú y desactivamos vigilancia de ambos si no van a estar moviéndose por todos lados vamos a hacer un pequeño corte y cuando estén a punto de convertirse en adolescente nos vemos bueno chicos estamos de vuelta como ven están a punto de convertirse en adolescentes cuando lleguen a 215 y ahí los tenemos un par de adolescentes gemelos como ven ya están bastante grandes están muy 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 bonitos ahí lo tenemos con sus padres vamos a hacer otro corte y cuando estén a punto de convertirse en adultos nos vemos bueno chicos estamos de vuelta como ven están a punto de convertirse en adultos los dos ya están bastante grandes y ahí los tenemos dos megaloceros adultos les ponemos las monturas les ponemos montura y ahí los tenemos vamos a ver y ahí está una gran familia bueno chicos eso es todo por hoy me despido denle like y suscríbanse hasta pronto todo